¡Hola! ¿Cómo están, benditos? ¿Cómo están en este día domingo? Yo muy bien, porque ¡mira lo que pasó! Así es, yo creo que ustedes ya lo saben. Él ha resucitado. Hoy día domingo celebramos la Pascua de Resurrección y Él sigue vivo más que nunca. Hay que seguir evangelizando con lo que más podamos y también seamos más felices porque, insisto, ¡Aleluya! Jesús ha resucitado.